Bienvenidos de nuevo a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy arrancaremos hablando sobre lo que significa la cumbre de la alianza del pacífico que definiría el futuro estratégico y comercial de varios países de la región. Los mandatarios de México, de Perú, de Colombia, de Chile, de Costa Rica, buscarán una mayor integración regional, no solo desde el punto de vista comercial, pero también cultural, de libre tránsito y de varios fondos de cooperación. ¿Es esta alianza clave para el desarrollo de estos países o es simplemente un TLC más? ¿Ponen estos acuerdos en riesgo la economía interna, por ejemplo, de Colombia o todo lo contrario? Tema de debate esta noche en 360. Y nuestro segundo tema será también, hablaremos del atentado del ELN que dejó 10 militares muertos en Norte de Santander hasta el momento. Los militares fueron atacados de manera indiscriminada con artefactos artesanales como tatucos y cilindros lanzados contra la patrulla en la cual se movilizaron. Y surgen entonces varias preguntas. ¿Son estas emboscadas violentas del ELN una forma de forzar el diálogo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? ¿Se debe dar espacio a la negociación al ELN de continuar con esta ofensiva violenta contra la fuerza pública, además del secuestro? ¿Se debe negociar con el ELN aprovechando los diálogos de La Habana? Tema de debate en 360 esta noche. Y también hablaremos de las últimas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos cuando dice que considera muy poco exitoso el proceso de movilización, de desmovilización con los paramilitares en Colombia. De inmediato el expresidente Álvaro Uribe le respondió al presidente Santos que los jefes paramilitares están extraditados y que no hubo impunidad en el proceso que se adelantó durante su gobierno. ¿Tiene razón el presidente Santos en su apreciación? ¿Está justificando acaso su proceso de negociación con las FARC en La Habana? ¿Altamente criticado por algunos sectores por posible dosis de impunidad, sobre todo para criminales de lesa humanidad? ¿Es la justicia transicional el mecanismo o no en Colombia? Tema de debate esta noche y no se muevan porque ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360 a Javier Loaiza, por supuesto a Mario Valencia, a Giancarlo Mejía y también a nuestro invitado José Gabriel Ortiz. Bueno, es un placer, Fonseca, perdón. Qué gusto tenerlos y gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, gracias. Mario, empiezo con usted porque el tema de la alianza pacífico tiene muchas connotaciones. La gran pregunta es si esto le conviene al país. ¿A usted le gusta esta alianza del pacífico y lo que representa aliarse con más países? Yo en principio estoy a favor del comercio, pero no de este tipo de acuerdos que se están firmando. A mí a veces me da la impresión de que el presidente Juan Manuel Santos estuviera haciendo como un inventario de qué sector no está arruinado para terminar de acabarlo. Yo creo que los que no se han arruinado todavía con este gobierno deben estar calladitos, escondidos, para que Santos no los pille y no les firme un tratado de libre comercio que los vaya a acabar. Esto realmente, la alianza pacífico, no es un acuerdo de cooperación, no es para que nos quiten unas visas en unos países. Esto es un mini-alca. O en el mejor de los casos es un tratado de libre comercio expandido con Estados Unidos. Y cuando nosotros nos sentamos a negociar con Chile, con Perú y con México, en la silla de al lado de esa negociación están los Estados Unidos. Todo lo que el gobierno colombiano le otorgue a México, a Chile y a Perú, se lo tiene que otorgar por cláusula de nación más favorecida también a Estados Unidos. Luego, yo creo que esto es un acuerdo que tiene como principal objetivo, como principales ganadores, mejor, a las grandes empresas multinacionales de Estados Unidos que operan a través de México. Usted se comparte, Javier, y le doy la bienvenida de una vez esa visión de lo que es la alianza del pacífico, porque mire lo que dice el presidente Santos. Dice, esto es una integración que va más allá del libre comercio. Esto significa un proceso de integración que implica facilitación de comercio, de inversión, de movilidad entre los países miembros y además fortalece los mercados mundiales. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que efectivamente esta alianza pacífico tiene unos costos. Los costos no van a ser pocos, pero creo que al final va a haber beneficios importantes. Creo también, como tú lo dices, que es como un alca, es de alguna manera resucitar el alca que nunca se pudo construir y que nunca Chávez dejó construir. Me parece que es una manera de reeditarlo. Eso tiene un valor importante. Me parece que es muy importante que economías... Al final, esto es una alianza de pobres, para ponerlo en claro. Y la alianza de pobres es tratar de hagámonos pasitos y ayudémonos en lo que sea. Y obviamente, los pobres, ¿qué comparten? Comparten pobreza. Como en todos los negocios y en todas las alianzas, los que llevan la mejor parte son los que están mejor preparados. Lo que esto podría apuntalarle es la posibilidad, si va más allá de un TLC en sí mismo, a una alianza de verdad entre los cuatro países, a constituirse como un bloque, pues eso es lo que puede volverse realmente importante para negociar a nivel global. Porque para los sectores deprimidos colombianos, ya TLC con China y con Corea, pues eso ya no hay nada que hacer. José Gabriel, ¿cuál es su panorámica de lo que significa esta alianza? Porque evidentemente ya están aquí algunos mandatarios. México ya llegó, el presidente Peña Nieto, Chinchilla de Costa Rica. ¿Cómo ve usted la alianza? Pues yo, en principio, creo que es una alianza conveniente. Sí, pero depende de las condiciones que se negocien, ¿no? Es muy diferente, digamos, esta alianza a un TLC con Estados Unidos en donde desafortunadamente, y ya lo estamos viendo, ese tratado es perjudicial para muchos sectores importantes de la economía colombiana. Pero mire lo que dice Mario. Por ahí por la agricultura, claro. Mario dice que al final esto termina siendo otra ramificación de lo mismo, es volver el ganador final frente a la alianza del Pacífico. No, salvo lo que dice Mario, con lo que yo estoy de acuerdo, porque hay unas cláusulas que pueden favorecer, digamos, o reforzar, digamos, los intereses de Estados Unidos, que ya tiene el TLC con Colombia, en condiciones para Colombia muy desventajosas, como se está demostrando, el hecho de que estas economías de la alianza del Pacífico sean economías con unos niveles más o menos parecidos, puede derivarse en beneficios a la larga, depende de cómo se negocie, depende de las condiciones que se establezcan. Porque las alianzas por sí mismas no son malas, ni el libre comercio, pero no son malas. Bueno, hay varias perspectivas acá, una es la que han tocado acá en la mesa desde el punto de vista eminentemente económico, si es un TLC ampliado. Lo quisiera poner sobre la mesa otros puntos, como el geopolítico y geoestratégico. Esta cuenca del Pacífico y todos los intereses que en ella se concitan, es evidente que va a tener una representación en esta séptima cumbre, sobre todo por los países que vinieron como observadores, cómo se amplía el espectro. Fíjense ustedes, la gran repercusión que está teniendo en el área la visión china, y a veces consideran o consideraban a algunas personas que esta visión del canal interoceánico por Nicaragua y las pretensiones y la posición de la Corte Internacional de Justicia de la Haya eran totalmente desacertadas, pero lo que vemos es que cada vez más se va consolidando un eje sobre el Pacífico, y esto es importante tenerlo en cuenta. También vemos una posición de Centroamérica, que es bastante importante desde el punto de vista de integración, esto podría serle un contrapeso, y una burocratización de Mercosur, que también podría ser aprovechada como un bloque... Como bloque frente al frente. Como bloque, sobre todo, que es un bloque que produce el 45% del PIB de la región, y además algo bien importante, mientras la región está creciendo al 3.7% y esas son las proyecciones, estos países que en comienzo integran la alianza está creciendo al 4.5%, lo cual también hay que considerar. Mire, uno de los críticos de lo que significa este tipo de acuerdos en Colombia es el senador Robler. Veamos qué dice frente al tema. Garrotazo. Y lo que dice claramente, él se refiere al agro. Si uno va a hablar del agro, por ejemplo, pensemos en el país más grande de este bloque, que es México. ¿Cómo le va Colombia frente a México en el momento de ponerse a comparar productos y tema de la balanza agraria? Nos va supremamente mal. Mire, con México tenemos un déficit comercial de 5.300 millones de dólares todos los años. México, lo que compra México al mundo no se lo vende Colombia. México, fundamentalmente, lo que compra en productos agrarios es trigo, maíz, soya, y nada de eso lo producimos nosotros. ¿Colombia produce trigo? Si no, producimos grano de trigo, el maíz lo importamos, soya no producimos. Realmente es bastante deficitario las relaciones con México, pero además México es un país que realmente es un país más poderoso que Colombia. La economía mexicana es tres veces más grande que la economía colombiana. Pero además una cosa, no olvidemos que a raíz del TLC entre México, Estados Unidos y Canadá, México se convirtió como una especie de plataforma para las exportaciones de las empresas estadounidenses. En México tienen presencias las empresas más importantes de Estados Unidos, de Europa, de Asia, que tienen maquilas en México y que una buena parte de las exportaciones de México se realizan a través de ese territorio. Luego, yo no sé qué es lo que le vamos a vender a México. ¿Qué es lo que le vamos a vender? ¿Qué es nuevo lo que produce Colombia? ¿Le vamos a vender a México en un acuerdo de cooperación? ¿Cuál es el libre comercio con esto? Bueno, básicamente ahí hay que mirar otras órbitas que también han girado en torno a los acuerdos desde el año 2010 y que fueron discutidas, sobre todo en la tercera cumbre, que se hizo de forma virtual. Desde la perspectiva de darle un paso a otras alternativas como turismo, yo lo que se expone acá comparto totalmente. Por eso han cambiado la perspectiva desde el punto de vista de la alianza, aunque vaya a terminar indefectiblemente en ese ámbito, lo cual sería absolutamente peligroso. Pero además es paradójico porque si vamos a compartir pobrezas hay que ver el desarrollo, por lo menos, que tiene en ese sentido Perú y Colombia de miseria absoluta sobre el Pacífico. Eso es uno de los puntos que les quiero preguntar y es, muchos han hablado, Javier, del total abandono que tiene, por ejemplo, Colombia sobre el Pacífico. Es decir... Hablemos de Buenaventura. Buenaventura tiene una bahía... Hablemos del Chocó. Hablemos del Chocó. Hablemos de... Pero hablemos de Buenaventura. Buenaventura podría, un gobierno que tuviera alguna mediana visión en 10, 12, 15 años podría convertir a Buenaventura en el puerto más importante del Pacífico de las Américas. Sí, pero... Podría volverlo. Pensemos hoy. Y eso no se le ha ocurrido nunca. Y a este gobierno, por ejemplo, está montado, claro, está tomándose las fotos y toda esa cosa. Y esa parte, si no le ha preocupado. El 80, 85% del tránsito, de lo que se mueve en economía en el país, de lo que se exporta y de lo que se importa, se mueve a través de Buenaventura, que es un puerto de miseria. Uno podría llamar, no es Buenaventura, sino Puerto Museo. ¿Cómo se habla entonces de un área de esa estrategia cuando ni siquiera está desarrollado? Yo sí creo que... Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con que Buenaventura tiene que... Toda. Toda la infraestructura de su puerto. Es decir, es una vergüenza que el puerto más importante del Pacífico tenga las carreteras que tiene, la infraestructura que tiene. Y además hay que tener en cuenta también una cosa. El puerto de Buenaventura es fundamentalmente un puerto de importación. Es un puerto para traer cosas a Colombia. Hay un estudio reciente de la SAC que muestra... Presumelo en 40 segundos. ...que muestra los impactos realmente desastrosos para la agricultura en el país. Y se llega a firmar este acuerdo con Alianza del Pacífico. Y es que se van a perder 1.200.000 empleos en la agricultura de Colombia. Y eso va a significar pérdidas al país por 17 billones de pesos. Yo creo que ese estudio de la SAC hay que prestarle muchísima atención. Porque es un estudio muy detallado que muestra cómo no podemos competir con esos países. Ya le voy a dar la palabra a José Gabriel y a ustedes también. Hagámonos la primera pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando, por supuesto, de esta Alianza del Pacífico. Regresamos a 360, José Gabriel. Tiene usted la palabra, quiero agregarle, por ejemplo, Oscar Collazos, periodista en Colombia. Escribe algo que define muy bien la perspectiva de cómo él ve esta Alianza del Pacífico. Dice, la Alianza del Pacífico se está haciendo sobre una geografía de hambre, de subdesarrollo y de violencia. Y se refiere únicamente al panorama de lo que es esta zona del Pacífico en Colombia. Que debería ser todo lo contrario. Debería ser un puente realmente impresionante de avance, no es todo lo contrario. ¿Qué dice usted al respecto? Pues, claro que hay una serie de limitaciones, digamos, para calcular los efectos positivos de la Alianza. Yo creo que, y tiene razón Collazos, digamos, estos son países, por ejemplo, Perú y Colombia, que tienen unos niveles de pobreza y de atraso impresionantes, empezando por el tema de la infraestructura. Es que no se entiende cómo un país como Colombia, que no ha desarrollado su infraestructura para responder a las urgencias y a las necesidades de un TLC o una Alianza. Aquí lo está admitiendo el propio ministro de Comercio. Está diciendo, reconocemos que el más atrasado en este acuerdo de infraestructura de la región... Tenemos un atraso de por lo menos 80 años. Todo más atrasado es que Bolivia. Chile, por ejemplo, y Perú, y el mismo Ecuador, tienen una infraestructura ya más o menos acorde con las necesidades de un comercio hacia los países del Oriente, Asia, Japón. ¿Ustedes creen que es un tema también de negligencia en un aspecto? Colombia es el único país suramericano, el único de Sudamérica, que tiene los dos océanos. Es el único. Los demás han tenido que desarrollar sus costas hacia el Pacífico. Pero no tiene concepción territorial. Sí, pero nunca la tenía. Como decirlo, hay un problema. Acabamos de perder con Nicaragua hasta Mar y hasta Tlalco. Y estamos haciendo... Las élites colombianas han abandonado el Pacífico y ahora quieren, digamos, forzar. Ojalá sea un pretexto para progresar. Hacen un show en Cali. Pero el tema es que no es pretexto. Es simplemente una fiesta para tomarse una foto. Hacen un show en una parándula allá en Cali para tomarse una foto. Más atrasado, más lleno de misterio. Produce más la feria de Cali que esta reunión. Produce al país más la feria de Cali en venta de Aguardiente Blanco. Produce más el partido de la América. Pero esta mañana yo escuchaba a algún ciudadano por una emisora que decía ojalá esta sensación y esta percepción de... Utilizaba el término percepción de seguridad. O sea, que tenemos hoy en Cali durará un pocotón de tiempo solamente para este evento. Lo mismo que cuando se las reuniones encartan bien. Lo que yo quiero decir es que yo creo que el tratado en sí como propósito es bueno. Pero muchos buenos propósitos terminan fracasando por el cómo. Y el cómo es que este gobierno lo está haciendo y este es un gobierno de ambivalencias. Este es un gobierno que no tiene sindéresis. Que debería estar aprovechando esto para hacer lanzamiento de una gran política de Estado para la recuperación del Pacífico Colombiano. Sí, pero el gobierno no está... No, es histórico. No, es histórico. Pero es que lo está firmando este gobierno. Pero lo está firmando este gobierno. Pero además... Pero sí liguémoslo a un tema. La semana pasada anunció que quiere que lo reelijan. Y sí se eligió por dos razones. Porque él iba a cuidar los huevitos a Uribe. Y segundo, porque iba a arrancar con cuatro locomotoras. Que ni siquiera arrancaron locomotoras de carbón. Aquí ha hablado también, por supuesto, la señora Canciller. Veamos declaraciones. Hemos ido, digamos, avanzando en algo que es muy importante. Y es como es el diálogo entre los países para mirar fortalezas y hacer sinergias para diferentes temas. Que no solamente sean temas de infraestructura, por ejemplo, temas de minería, temas de pymes. No solamente un tratamiento de comercio va mucho más allá. Lo que queremos es mejorar los cuatro países en competitividad. Mejorar el desarrollo de todos nosotros. Esa es la posición del gobierno. Lo que están estudiando. Yo no veo... Están estudiando. Están hablando. Están firmando. Están estudiando. La Canciller está haciendo actos de diplomacia. En el Guainía nos están atracando básicamente lo poco que queda desde la visión territorial. Atacando la Guardia Nacional metida totalmente en territorio colombiano. Secuestrando, maltratando a los indígenas. Acá ni hay políticas de frontera. Ni hay seguridad. En donde sí se ha desarrollado esto flagrantemente es en ver cómo llega el cartel de Sinaloa. Llega el Pacífico colombiano. Y ya está entrando el Guaviare. Ya manejan acá el microtráfico en Bogotá en el Bronx. Para eso sí se desarrolla la Alianza del Pacífico. Para un circuito de violencia y fuera eso de delincuencia transnacional. Esto a futuro. Y deme cifras porque acá hay un tema fundamental. Cuando uno dice es que vamos a tener libre tránsito. Entonces inmediatamente genera aplausos. Ah, qué mal. Ya no tenemos que hacer vila de media hora en la paja para que llegue la visa. Pero se va a entregar parte de lo que puede ser el agro. Del agro. O se puede entregar otro sector sencillamente frente a la figura de que ya vamos a poder viajar fácilmente sin tener que tener visa. Deme cifras. Lo interesante es verlo en comparativo. Es que el gobierno es experto en eso, en dar discursos. Entonces ayer salió Santos y dijo, no es que vamos a ser la octava economía del planeta. Vamos a ser la octava economía porque México es la séptima. No es porque nosotros seamos, pues la, porque, sí, porque tengamos capacidad realmente de ser la octava economía. Pero además eso qué, o sea, qué significa que seamos la octava economía. No, discurso. Hay que mirarlos en detalle, en detalle a ver qué le beneficia a Colombia de eso. Pero no puede cerrar en eso. ¿Qué le beneficia a Colombia de eso? El 98% de lo que se va a negociar con esos países ya está liberalizado. El 98% del comercio, o sea, ahí no hay nada nuevo que ganar. No vamos a ganar más en materia arancelaria. Pero además lo que podríamos venderle a esos países, Colombia no lo produce. Es que esa es la discusión. La discusión no es si tenemos la posibilidad de venderle a México, a Chile, a Perú, o a través de ese acuerdo de cooperación de Alemania Pacífico a Asia. El problema es qué es lo que producimos en Colombia que podamos venderle. ¿Qué le vamos a vender a esos países? El maíz que no producimos, los celulares que no producimos, los computadores que no producimos. Pero fíjense una cosa, estamos importando café de Perú. Estamos importando sombreros volteados de China. Esos son los tratados de libre comercio. Yo creo que lo único que falta con eso es que terminemos importando ministros de esos países. Vamos al origen, vamos al origen, vamos al origen, vamos al origen. En el fondo hay un cuestionamiento que me alegra mucho. Es un poco extraño para mí, pero hay un cuestionamiento al tema del neoliberalismo y de la globalización. Eso es un tema de un contenido ideológico tremendo. Pero yo a veces veo como posiciones contradictorias respecto a las posiciones que se tenían antes en relación con el TLC, con Estados Unidos, que era en una época buena para mucha gente partidaria del gobierno anterior que lo impulsó a la tabla. Entonces, qué bueno compartir la opinión sobre el tema del libre comercio, que no debe ser una entrega de soberanía como ocurrió con el TLC con Estados Unidos. Pero no se puede desconocer que todos esos países, evidentemente, trabajan sobre una agenda de TLC, de tratados de libre comercio. Esto es un dogma, esto es un dogma. Por eso es que... La única forma de competir, no puedo tampoco decir... No, no, no. Es que por sí mismo no es malo, por sí mismo depende de las condiciones que establece. No estamos hablando de realizar un acuerdo con estos países para regular unos mercados. Cuando hablamos de tratados de libre comercio, no estamos hablando de eliminar aranceles. El tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá y con Europa... ¿Cómo no Estados Unidos está contento con el tratado de libre comercio? Hay 600 páginas donde se habla sobre todos los aspectos de la vida de los colombianos. Y en el TLC, que eso lo veníamos advirtiendo desde hace años, ya se comprobó que sí era así. O sea, todo lo que decíamos antes de decir, mire, no va a ir mal en el TLC. Entonces, cuando decíamos, no va a ir mal en el TLC, no es que ustedes son muy pesimistas. Y ahora que nos inundamos de mercancías de TLC, nos dicen, no, es que esa era la idea, comprar más barato. ¿Qué dice Estados Unidos sobre el TLC? Lo dice el Departamento Comercial de los Estados Unidos. El potencial del comercio entre Estados Unidos y Colombia es emocionante. El futuro de nuestras relaciones económicas construidas sobre el TLC es brillante. Y eso es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos. Pero claro, pero debemos aceptar que... Es decir, que se está exportando todo lo que quiere. Eso lo prometió Obama. Debemos aceptar que aquí ese negocio con una gran potencia, que ha tenido mucha influencia política y económica en Colombia, fue un muy mal negocio. Fue un mal negocio porque se hace sobre la base de un dogma. Pensemos en esto. Veamos un tema, el origen, el origen de esta alianza. Yo estaba tratando de recordar y ahora lo recordamos precisamente fuera de cámara. Esto se lo inventó Alan García. Alan García, y fue una respuesta de Alan García a todos los movimientos integratorios bajo la ejida Chávez. Al Alba. Al Alba. Al Alba. Al Caribe. Entonces, desde esa perspectiva no lo hemos analizado, pero ahí podría haber un valor. El tema es que esta cosa política se está moviendo y cada cuatro años... Porque ahora resulta que, según vemos, Santos es el candidato de las FARC. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ahora esto también va a pasar para allá. De modo que aquí no sabemos qué es. Las FARC no va a pasar. Eso es un calificativo ya muy... Eso es lo que están diciendo ahora. En la perspectiva de lo que significa una alianza de estas, una alianza con países vecinos, países hermanos, países de la región, si usted tuviera que resumir esto en 20 segundos, ¿usted lo ve como algo positivo? ¿O sencillamente es algo que a Colombia, en el largo plazo, le puede significar más problemas que beneficios? Si se sale el concepto clásico de lo que serían TLCs y manejo de TLCs, en el sentido de mirarlo desde otras aristas, sí lo puede ser. Inclusive, crearle un contrapeso bien grande a lo que pasa en el Brasil y todo el manejo que se está dando con Caricom en el Caribe y las crisis del Mercosur. Sí se podría dar desde esa perspectiva. Si se hace la perspectiva y se maneja desde la órbita, eminentemente un TLC ampliado al nivel ALCA o una revalidación de eso, no. No. Deme sus conclusiones en 20 segundos. De acuerdo, la alianza depende, para los beneficios que quiere Colombia, depende de las condiciones que se negocien y de los productos que se acuerden y todas estas cosas. Además, hay otra ventaja. No es una alianza solamente comercial, sino que tiene componentes culturales y otros componentes políticos. Además, Colombia ahorita necesita para todos sus procesos un respaldo político. Y me parece desde ese punto de vista que hay que analizarlo y hay que calificarlo en buenos segundos. Desde el principio, yo creo que el propósito en sí es bueno y creo que en el largo plazo. Si se manejara bien, puede llegar a ser muy bueno para el país. Lo que me preocupa mucho es que lo está haciendo este gobierno que no tiene cinderes y si no tiene claridad. Está montado en una fiesta y creo que la resaca y el guayabo puede ser terrible. Yo creo que nadie se opone a que haya comercio, incluso con estos países y con cualquier país del mundo, pero no bajo la lógica de los tratados de libre comercio que son, más que comercio, son tratados de protección de inversiones. La prueba es que en esa cumbre hay nueve jefes de Estado, pero hay 400 empresarios viendo a ver qué negocio pueden hacer con un país como Colombia. Yo seguiría las recomendaciones de Núriel Rubini, el economista muy famoso de la Universidad de Nueva York, cuando vino a Colombia y dijo, ustedes, olvídense de esa vaina de libre comercio. Céntrense en su mercado interno, en una integración regional, porque eso es lo que realmente desarrolla los países. Entonces, fortalecimiento del mercado interno, más que libre comercio en el que no estamos sacando ningún provecho. Es que las cifras son evidentes en que no nos estamos beneficiando de eso. Mario, gracias por habernos acompañado en este bloque. Gracias. Para el siguiente vamos a la pausa, porque vamos a hablar también del ELN y de unas críticas al proceso de desmovilización de los paramilitares. Ya regresamos. Rezamos a 300 decente, qué gusto darle la bienvenida a Luis Celis a este bloque. Buenas noches, gracias a ustedes. Miren, vamos a hablar ahora de una noticia muy triste, lamentable, lo que ha sido la muerte por parte del ELN, asesinato de 10 militares hasta el momento. Giancarlo, ¿cómo ve usted este atentado y lo que significa en la connotación misma, esto es el norte de Santander, cuando el ELN ha solicitado sentarse a la mesa de diálogo de la paz? ¿Cómo ve usted este escenario? Bueno, lo primero que quisiera decir es que es un hecho lamentable, que a todas las familias de estos héroes de la patria hay que enviarles un saludo de condolencia. Se supone que las tropas del batallón Galán que pertenecen a una unidad táctica que era en el Socorro Santander estaban haciendo operaciones militares de control de área porque se supone que esto está consolidado, se supone que está en paz. Pero mire este ataque al ELN a través de la utilización de medios y métodos previos por el derecho de la guerra. Tiene un elemento además político que es el de presionar el momento que va a llegar a comienzos del otro mes o máximo en julio que se siente el ELN. Ya están escogidos incluso los negociadores por parte del gobierno. Y lo que se va a verificar es la misma dinámica de conversaciones desde el punto de vista de avanzar, pero sin que haya cese... Igual, usted es el mismo panorama de lo que está pasando con las... Sí, pero con una diferencia cualitativa bien grande. Y es que el ELN políticamente difiere mucho del poder que tienen las FARC de negociar. Y eso es un elemento que... Luis, aquí nos hemos sentado varias veces a hablar, y creo que fuimos más de los primeros en hablar de si era necesario que el ELN se sentara o no a la mesa. Aquí hay unos elementos que muchos ponen a repensar en esa posibilidad. ¿Cómo viste los escenarios? Lamentable lo que acaba de ocurrir con esos militares. ¿Eso significa que está el ELN tomando medidas para presionar esa sentada a la mesa? Bueno, lo que yo creo es que lo que ha pasado hoy, que es muy lamentable y me hubo uno a la voz de solidaridad, es la continuidad de un conflicto que está ahí, en el caso del ELN, por lo menos en 100 municipios. O sea, si uno hiciera una geografía del ELN, uno podría decir que por lo menos tiene presencia en 100 municipios. Y lo que pasó hoy es un hecho del conflicto armado. O sea, yo creo que no es una muestra, digamos, que debería como asombrarnos. Es la constatación de que aquí hay un conflicto armado, de que hay unas fuerzas organizadas que enfrentan al Estado y que eso no se ha resuelto. Y también quisiera decir que es tan lamentable lo que pasó hoy, como tan lamentable lo que pasa todos los días en el conflicto armado colombiano, donde mueren colombianos, en general, hombres, jóvenes, pobres. Yo recuerdo que el maestro Francisco Gutiérrez, del EL PRI, la nacional, decía, ¿qué es este conflicto? Pues es un enfrentamiento entre hombres, jóvenes, cristianos y pobres. Y usted los mira, los del ejército, la guerrilla y el paramilitarismo, y todos son hombres, jóvenes, cristianos, pobres. Ahí no se diferencian en nada. Entonces yo creo que eso es lo que hay que resolver. Eso es lo que hay que resolver. Esa es su opinión. Y por supuesto, yo creo que el ELN también manda una señal de que es una fuerza activa, organizada, y que aspira a una mesa de negociaciones y también presiona hacia allá. ¿Qué dice usted, Javier? Pues a mí me parece que es perverso y es criminal. No solo lamentable, es perverso y es criminal. Y es perverso y es criminal. Además, aprovechando unos, digamos, como un perfil, como un estilo de este gobierno. Este es un gobierno que la percepción que tienen los adversarios en ese caso es que es un gobierno débil y que si le hacen, ¡bu! Lo asustan facilito y que lo van a llevar a la mesa. Y yo creo que el presidente Santos está en el propósito de firmar unos acuerdos de paz. Yo creo que él tiene claro que la paz no la va a construir. Yo creo que él tiene claro que firmando con los que están en La Habana, Joaquín Gómez y esos otros, los narcotraficantes y los criminales de las FARC, van a seguir por fuera. Y ahí esta mañana decían o ayer decían que ellos han declarado que no vuelvan a secuestrar. Pues esos van a quedar por fuera y esos no van a entrar. Entonces, el ELN sigue en lo mismo. Me parece que definitivamente lo que... ¿Usted no le cree? Yo no le creo, yo no le creo ni a la paz, ni a Santos, ni a las FARC, ni al ELN, a nadie de esa gente le creo. Son criminales para mí. Veamos declaraciones del presidente Juan Manuel Santos. Lamentamos la muerte de seis héroes de nuestro ejército en ataques del ELN en Norte de Santander. Nuestros corazones están con sus familias. Cuando escribió eso el presidente Juan Manuel Santos eran seis. Ahora son diez y si uno lo ve en la perspectiva, esto no es cualquier cosa. Esto significa que estaban en una emboscada muy bien preparada. Y esto abre el debate para otras cosas. ¿A usted le parece que el ELN también se debe sentar en la mesa? Pues mire, llevamos mal contados 60 años de guerra con algunos espacios de diálogos. Ningún gobierno ha sido capaz de derrotar a las fuerzas insurgentes. Esa es la realidad. El ELN es una fuerza insurgente importante en Colombia. Independientemente de que cause estas tristezas, porque a todos nos conmueve la muerte de soldados, de campesinos. Nos tiene que conmover. Pero Colombia está condenada frente al hecho de que el Estado ha sido incapaz de derrotarlos. Está condenada al diálogo y a buscar la negociación política. El ELN ahorita, pues obviamente la guerra es una continuación de la política. El ELN seguramente, desafortunadamente, acude a estos mecanismos y va a seguir sucediendo, como dice Luis, todos los días. Porque todos los días sucede. Y no se debe a este gobierno, ni a la debilidad de este gobierno. El gobierno anterior que le gastó 8 años, el presupuesto más alto de la historia del país, a derrotar a la guerrilla, no fue capaz de derrotarla. Y es una mentira que diga que sí. Yo creo que hay dos mitos. No es un problema de este gobierno. No es un problema de este gobierno. Usted lo plantea de esa forma. Veamos qué contesta el expresidente Uribe del gobierno anterior. Presidente Santos, diga la verdad. Paramilitares responsables de atrocidades están extraditados. En cárceles aquí. Prófugos. Pero nunca con impunidad. Esa declaración es de lo que vamos a tratar más adelante, que tiene que ver con el tema de los paramilitares y el proceso de desmovilización. Lo que ha sido claro es que el expresidente Uribe le contestó también que si se le había abierto también en alguna medida los micrófonos y lo demás a las FARC. Ustedes creen que el ELN en este momento está en una posición de ventaja como podía estar hace un año. Es decir, en estas ofensivas se ve demostrado que se han reivindicado de una u otra forma y que eso es un antesal a lo que puede ser la negociación en la mesa. No, no, no. Lo que pasa es que el terrorismo tiene periodos y el terrorismo tiene manifestaciones eminentemente políticas, así sea un acto de horror y que trate de generar zozobra. Esto es un acto aislado eminentemente, pero preocupa que sea en una zona de consolidación frente a tropas que estaban haciendo control territorial, que eso a veces en el análisis nunca se mira. Y obviamente lo que están es presionando y diciendo nosotros estamos acá y estamos vigentes y tenemos un espacio y controlamos áreas del territorio. Al gobierno puede que no le guste que diga que controlan áreas del territorio, pero es una verdad de apuño, porque una operación militar puede ser de inteligencia y puede que yo no vea la parte armada, pero ellos están ahí y precisamente llegan a unidades como estas, que es una unidad de un pelotón, le hacen una emboscada y mueren soldados. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos han hecho una preparación y han obtenido unas ventajas estratégicas sobre el terreno. Y es cierto, militarmente no se les puede ganar, eso lo sabemos hace tiempo, pero algo que sí pasó en los ocho años anteriores es que esto estaba totalmente decidido desde el punto de vista de dónde se puede llegar militarmente y cuándo ponerlos bajo unas condiciones. Hoy en día cambiaron esas condiciones. Yo lo que creo, y seguramente esto podrá generar ampollas, el Twitter me va a acusar de todo lo que quiera, pero yo creo que en esto se ha generado también un mito del cual también hay mucha gente que hace negocio, digamos, muchos intelectuales que se dedican a eso. Aquí hubo una época de unos violentólogos que hicieron, se dedicaron y vivieron de eso un tiempo, y como que pasaron de moda, el mito de los 50 o 60 años de guerra. Aquí me parece que la guerra, cuando una guerra es total o una guerra, y hubo al final del gobierno de San Persi hubo unos espacios de ofensiva de la guerrilla que secuestran, pero generalmente esa guerra de guerrillas ha sido en su gran mayoría periférica, y un poco como lo decías tú, con los pobres y campesinos. Y entonces el decir que el país lleva todo el país, en los grandes centros urbanos esa guerra, no parece, ese es un mito. Y el mito de la paz también es lo que la gente quiere, no es la paz, y a eso le llaman paz. Lo que la gente quiere es que no asesinen, que no maten, que no secuestren y que no voletienen. Eso lo vamos a hablar después de conversar, porque también quiero preguntarle, Luis, sobre el tema de las declaraciones del presidente Santos frente a la desmovilización de paramilitares. Vamos a la pausa y a regresar. Empezamos a tres de centra y como lo había dicho, Lucho, hay un tema fundamental acá también, y lo ha dicho el presidente Santos. Dice que el proceso de desmovilización con los paramilitares del anterior gobierno no le parece que fue muy exitoso. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, Hazal, 15 segundos para en el tema anterior decir que lo mejor para el país es una mesa con el ELN y ojalá eso avance y eso también depende de que el ELN deje el secuestro y libere al ciudadano canadiense. Sobre este tema, yo creo que el presidente Santos tiene razón. O sea, la negociación con los paramilitares fue una negociación mal conducida, mal diseñada, mal ejecutada y los resultados están a la vista. O sea, el paramilitarismo no se ha superado en el país, las mafias que están en la política, en la economía, que controlan poblaciones, territorios, que controlan partes del Estado, están vivas, vigentes y actuando. Entonces, yo creo que esa afirmación del presidente Santos de que la negociación paramilitar no arrojó los resultados que se deseaban... ¿Usted qué dice? No, es que es lo más incoherente de este gobierno. Dice que su sistema de justicia transicional lo saca de la ley 975, que es la ley de justicia y paz con los paramilitares, y sale a decir que el proceso con los paramilitares no fue tan eficiente como la gente pensaba que debiera ser. Entonces, ahí hay una gran incoherencia, una total incoherencia desde la perspectiva de que hizo parte de ese gobierno, avaló la ley 975, el PAD lo manejaban desde el Ministerio de Defensa y además desde la Agencia Colombiana de Reintegración, y todos los elementos de justicia transicional que fueron establecidos en la ley 975 son los que quedan en el acto legislativo del marco para la paz. Los mismos. ¿Qué dice usted? Ahí están las dos posiciones. Pues yo creo que el presidente Santos tiene toda la razón. Ahí están los hechos. El país no... Es decir, el paramilitarismo no se desmontó en Colombia. Ahora adoptaron otro nombre. Pero ahí están actuando. Otra cosa... No, los estadounidenses no están extraditados. Claro, pero ¿dónde está, por ejemplo, el tema de las víctimas? Así que las víctimas los enfrentaban en las fiscalías a sus victimarios y de eso no hay nada. Digamos, no hubo un avance. Además, hay cinco, no más de cinco condenas. Y eso en materia de justicia... No, pero 35 mil desmovilizados y cinco condenas. Bueno. Entonces, entonces, no... Es más, en Estados Unidos están extraditados, pero se llevaron muchas verdades. Y fuera de eso, en Estados Unidos ya se está viendo, están soltando, después de cuatro o cinco años o menos, se están soltando a los jefes paramilitares. Vamos, vamos. ¿Y dónde está la justicia, entonces? Es decir, que si en ese contexto tiene la razón, ¿por qué el presidente Santos no lo dijo cuando era... ¿Por qué hasta ahora se da cuenta? ¿Por qué no se pronunció en el momento en que se estaba efectuando? Han pasado de eso acá, no ha pasado ya seis meses, ni tres meses, se han pasado años. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Es una coyuntura política frente a lo que está pasando en La Habana ahora, con lo que él está adelantando con las FARC? Yo lo que creo, yo lo que creo, yo lo que creo, yo lo que creo, yo creo que no lo podía decir porque yo era el subordinado del presidente de entonces. Sí, pero hace tres años que no lo es. Yo creo que es un acto de cinismo. O sea, sí estoy de acuerdo que el todo, el arreglo con los paramilitares no fue perfecto, que produjo unos niveles de impunidad terribles. Yo todavía me alarmo como un individuo que declara que mandó matar y descuartizar a mil personas, le dan ocho años y le acaban de dar sesenta años o cuarenta o no sé qué, a un señor que hizo, que bató a dos o tres, terrible también. Pero me parece que los niveles de impunidad son terribles. Lo que me parece más grave y cínico de este gobierno es hasta ahora venir a decirlo como un acto de campaña para lo que él está haciendo. Lo peor es que dentro de cuatro años, dentro de tres años, si no ganara Santos, el próximo presidente, al que ayudara a elegir Santos, va a estar diciendo lo mismo, que también el proceso de paz es lo mismo. Porque los problemas de la violencia y la criminalidad en este país siguen alimentadas por los dineros de nuestro país. Yo creo que podríamos decir que es una autocrítica también del presidente Santos, o sea que también le compete una responsabilidad porque era miembro de ese gobierno. Pero me parece que siendo el presidente hoy y diciendo aquí hay un problema no resuelto, aquí hay un tema que tenemos que resolver la sociedad colombiana, que es la existencia de unas mafias que ejercen violencia, que son autoritarias, que son criminales, y que eso no lo hemos superado. Yo llamaría un poco a que reconozcamos que lo mejor es que el presidente diga cuáles son los problemas del país y cuáles son las soluciones. Ahora que está en campaña, antes no, cuando debería haber estado gobernando tres años. Y yo creo que en relación con lo que viene con la FARC y con el ELN, pues me parece que hablar de impunidad es una mentira porque eso no se ha resuelto. O sea, ese tema está en debate. ¿Cuál va a ser los mecanismos de justicia transicional? Las penas, las sanciones, eso está en debate. Eso aún no se ha consumado. Entonces, cuando el uribismo dice, cuando el presidente Uribe dice que aquí hay impunidad, me parece que está diciendo una gran mentira. ¿Qué dice usted? Bueno, básicamente hay que mirar ahí un escenario que es el pasado, con muchos problemas, la ley 975, pero vuelve, y digo, de donde salieron los pilares de acá. Ahora, si es grave ocho años solamente para crímenes, imagínense cuando aquí se está ofreciendo que ni siquiera van a tocar la cárcel. Por eso le pregunto. Y hay un problema más grande, hay un problema mucho más grande, y es creer que la comunidad internacional va a pasar, va a pasar semejante, o se va a comer semejante sapo, porque los puntos más grandes por discutir son los de la criminalidad transnacional, tema que no se ha tocado, por ejemplo, en La Habana, y que no puede meterse dentro del tercer punto, que es el final del conflicto, porque uno no puede depender de las solicitudes de extradición, por ejemplo, de terceros países, o de la aplicación del principio de jurisdicción universal, o lo que pasó en Guatemala. En Guatemala hicieron los diálogos, llegaron a una, entre comillas, paz, lo llevaron a un referendo, el pueblo no lo aprobó, y después llegó Rigoberto Amencho y se llevó los casos para España. ¿Es así? Sí, yo creo que el caso de Guatemala, y lo que también ha pasado en Argentina, me parece que son ejemplos importantes de lo que no debemos hacer en Colombia. Yo creo que aquí tiene que haber investigaciones, sanciones, tiene que haber unos mecanismos de justicia transicional, eso está en debate, eso está en debate. Y yo creo que tenemos que hacer ese debate con las cartas sobre la mesa. Yo creo, por ejemplo, que si una fórmula es suspensión de penas, para algunos jefes de la guerrilla, eso se puede considerar, pero no puede ser la fórmula de suspensión al 100% de los días. Quedan 40 segundos, 20 segundos para eso, porque quiero también que José Gabriel pueda concluir. Yo quiero agregar el tema de Guatemala. Creo que Colombia tiene que estudiar en detalle, hay unas investigaciones que se han hecho en la Universidad de San Marcos, recientemente en Guatemala, sobre los altísimos niveles de impunidad con la justicia transicional impulsada por Naciones Unidas, que está provocando realmente vergüenza en ese país, y que hay que estudiarlo, porque no podemos seguir aquí haciendo discursos y promesas para después, dentro de 4, 6 o 10 años, estar dando golpes de pecho. Pues mire, el tema de la impunidad es un tema muy importante, que tiene que ver con el sentimiento de mucha gente, especialmente las víctimas. Pero la gran pregunta que tiene que hacerse el país es cuántos muertos nos vamos a ahorrar, lo mismo que se ahorraron con la paz en Guatemala, en Irlanda, en El Salvador, con esos procesos de paz. ¿Cuántos muertos nos vamos a evitar? ¿Cuántos muertos nos vamos a ahorrar? Ese es el foco del problema y la preocupación que debe ser asumida por todos. Señores, gracias por haber aceptado la invitación, un verdadero placer. Luis Enis, gracias. Javier también, por supuesto, Giancarlo y José Gabriel. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo mañana para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.